Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y como estoy viendo el título vamos a hacer un si te ríes pierdes tenemos aquí a juan martín tenemos que ir a llover y tenemos a noelia que va de los sistemas y diana pues va a elegir quien se ríe y que tiene que tomarse una cuchara de tabasco bueno si queréis más vídeos de estos dejad vuestro like y vamos a empezar con el primer te adereza para qué te pinta para estar más guapa y tarda mucho en hacer fecha hola te llamas google no porque porque tienes todo lo que busco nena y tú te llamas y hago respuesta no porque porque le dice una madre a su hijo me ha dicho No es que se despoja de todo, es que pegue la carcaja Es mi bebé Es que no puedo coger esta Si vas a botar Agamí que no me huele Ya la viviente no te ríes, ¿verdad? Imagínate yo que me vivo a su cusa Buenas, le llamamos por una encuesta Su nombre, Adán, y el de su mujer, Eva Increíble, la serpiente vive aquí también Si un momento, suegra, a la buscan ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? En que en el motor tú te sientas para correr y en el inodoro tú corres para sentarte ¿Perdona, estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara Cariño, tengo la nariz grande No, tiene una nariz así, sí, como un tucán ¿Cuál? Otra vez Un ciego le pregunta a un cojo ¿Qué tal anda? Y el cojo le contesta Pues ya ves ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no Ha saltado en la carcaja de Dios Pues la he saltado yo ¿Sabes lo que me ha recordado? Y yo que pues ya va a ver Y le hace el berrello y ya está La ha saltado el primero Pero es que esto no vale porque es que yo he mirado a Joel, es que el perico este no, no, no lo mira Oye, abuelitos son muchos Y es igual que este, ¿cómo? Y es lo mismo, y yo Toma, 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 coge, coge que te va a hacer falta Venga, va Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el culo Se cierra el telón, ¿cómo se llama la película? Verano azul Es que este cabrón ya rito ¿Por qué te ríes de mí o de mí? De mí Como si comienes a estar garbando, pero ni me gusta Está bien, ¿no? Él se lo ha tomado, pero yo estoy tomando No, hombre A ver porque eres justo, va Pues a ver, que malas picadas es a Joel No, a mí me ha tomado un puto mal Va, que es que a mí me saltaban los lagrimones, te lo juro Van dos aceitunas por la calle y una se cae La otra le pregunta, ¿estás bien? Y le dice, creo que me he roto un hueso ¿Qué dices si eres tan chó? ¿Por qué un loco se tira de un precipicio? Porque está loco A mí me hubiera dicho, aah ¿Qué te mueve ahí? Bueno, jaja ¿Dónde vas? Porque es el largo, eh Espérate, yo voy a ir a mi casa ¡Endoooo! ¡EHAAAAA! ¿Qué ha pasado? Fuega, juega, juega Fuega, juega ¿Diana, tú, D? ¿Ahora ha sido tú? ¿Por qué ha pasado? ¿Ahora ha sido tú? No, no, que te he visto así dando botes, que parecía yo que sé Yo no estaba, estaba riendo eh, pero no estaba por la tercera, niño Estaba floja yo, porque la gente no ve Voy a intentar que vaya Pero es que si los espectadores No estás bien Ya estaba riendo antes Yo me paro la tuya, la última Yo mi corté el pc Jejejejejejejejejej Vengo por tronca A Pico, pico A jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Es que yo no me estoy riendo! Yo no me estoy riendo de eso Pero yo me estoy riendo de eso Yo de eso, en verdad Yo de eso, en verdad Yo soy mierda, hey Es que ya están los dos Pica Pica mucho Bueno, dale Espera, espérate, espérate Amigo dentro Por igual Valiente Una izquierda tiene ese que yo Ahí está él Habla Ya, yo hice dos gotas Ya, donde va, donde va Bueno, gente ya, despedimos el video Vamos a ver Qué ganas tiene Que esto es de todo yo ahí, bueno ahí, esos cojones Pero dame leche, que me la has echado ahí Y puta, estoy lleno de tabasque No hay que meterla Anda bebe, tú me vas a ver leche Cabrón, bebe ahí Bebe, bebe, bebe No hay que meter No hay que meter No hay que meter Yo no Ni una mierda No hay que meter Bueno, chavales, espero que hagas este video Control like para repetirlo ¿Qué haces? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Te llamo a... ¿Ocento line? ¿Y yo qué apu... ¿Cuál es? No me lo desageraste 250 Tú estás salado Bueno, 250 likes Y repetimos este vídeo Pero con otra caloza, ya veremos el que No con todo asco porque esto caduca ya mismo Así que nada Nos vemos en este vídeo, adiós ¡Suscríbete!